¡Adrià! ¡No, no, 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 no! ¿Qué cojones está parando otra vez la misma policía? Es que, no sé si lo veis en el anterior vídeo, Adrià ha desaparecido. Está viniendo justamente por aquí. No puedo grabar a la policía. Hola, buenas. Hola, buenas. Hola, señora gente. Buenas. Dime. ¿Has visto a la Adrià, a un niño de calle? No, a ver, lo que pasa es que te cuento rapidísimamente. Básicamente, el otro día, después de que viniste y te fuiste con los padres, básicamente el niño desapareció. Adrià ha desaparecido. No sé si se lo han llevado los padres, pero estuvimos yo, Egea y Ari, bueno, la chica que salió el otro día a hablar contigo, y Ari, que es la hermana de Adrià, literalmente buscando por todos lados. ¿Y sobre qué hora fue? Más o menos, yo qué sé, sobre las 3 o 2. Hay otra patrulla visitando. ¿Están buscándolo? Sí, hay otro coche buscándolo. La cosa es que yo no tengo ni idea de que si están en la urbanización o no. O sea, después de que vosotros os fuisteis, los padres o no sé qué, o Adrián se escapó, pero es que no hay grabación de las cámaras de seguridad. Lo único que tengo es una carta que me dejaron los padres. Nosotros ahora avisaremos a la central para que miren todas las cámaras de la urbanización y te avisaremos. Y sobre todo, trae la carta. Ahora voy un segundo. ¿Qué cojones, Mafia Rusa? Esto es más grave que absolutamente todo. ¿Dónde está Adrián? ¿Dónde está la primera carta? A ver dónde está. Vale, aquí está. Perfecto, aquí está. Vale, menos mal que yo guardo todo, absolutamente todo. Cuando Adrián desapareció, Ari encontró esta carta. Somos los padres, no deberías de haberte metido con nuestra familia. Le has cagado. Y Adrián ha desaparecido. O sea, esto clarísimamente es una amenaza. Se lo tenemos que dar a la maldita policía ya. Así que, Mafia Rusa, por favor, os lo digo por vuestro bien. ¿Veis estos botones de suscribirse? Hay un montonazo. ¡Pum! 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 Pegarles absolutamente a todos. ¡Pum! 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 Absolutamente todo porque tenemos que superar a Cristiano Ronaldo. O sea, él tiene casi 2 millones y nosotros estamos creciendo a un ritmo brutal a más de 5.000 personas por día. Mafia Rusa, vamos a superar a Cristiano Ronaldo. Simplemente con que se suscriba más del 50% de la gente que ve los vídeos pero no está suscrito. O sea, la mitad de las personas. Como vimos, al máximo que este es el logo oficial. ¡Pum! 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 Y nuestra meta es superar a Cristiano Ronaldo, a uno de los mejores jugadores del fútbol de la historia. Yo os lo dejo por aquí y yo voy a darle la carta a la maldita policía ya. A ver, ¿cómo puede reaccionar el tío a la maldita carta? Está aquí, la tengo. Más que nada es que es una amenaza. Tome, señor agente. Como los padres no deberías de haber metido con nuestra familia. Las caballas. Claro, y después Adrián literalmente cogió y desapareció. O sea, literalmente no lo encontramos por ningún maldito lado. Vale, ¿y esta carta estaba con algún sobre? Había un sobre, pero el sobre no pone absolutamente nada. ¿Usted cree que puedo hacer algo? De momento puedes quedarte tranquilo porque estamos con un montón de patrullos vigilando. Vale, que sea, por favor. Que no sea solamente una, por favor. Ya tenemos a un equipo de investigación ayer. Vale, vale, pues muchísimas gracias. Sobre todo quédate tranquilo que todo pasa nada. Vale, pues muchas gracias. Yo seguiré llamando, ¿vale? Gracias, hasta luego. Mafia rusa, esto es una puta locura. ¿Qué cojones? ¿Me están llamando? ¿Me están llamando? Un número súper raro. Fijaros en esta maldita locura. No, es que 100% otra vez son los putos padres, tío. ¡Oh, cómo me duele la maldita mano! Todo el mundo dándole like. En este vídeo tiene que haber mínimo 40.000 likes y todo el maldito mundo suscrito. ¿Sí, hola? Acá sabemos que ha venido la policía a verte. Me has cagado mucho. ¿Quién coño sois? Soy el padre de Adria y tengo a un lado a su madre también. ¿Dónde está Adria? No te lo puedo decir. ¿Dónde está Adria? Está en esta ubicación, pero tienes que ir solo. ¿Son unas coordenadas? O sea, ¿me estás diciendo que vamos a quedar por unas putas coordenadas? Maldito secuestrador. Exacto. Como te encuentres, te lo prometo que cogeré a Adria y te meteré una puta patada en el culo. ¿Lo entiendes? Bueno, tienes que ir solo. ¿Qué? Y me acabo de colgar. Me acabo de puto colgar. Unas coordenadas súper, súper raras. Esto es súper extraño. Vamos a entrar a Google Maps y las coordenadas marcan este sitio súper raro que se llama Bonpreu. Esto es un supermercado. ¿Pero para qué unos padres me quieren mandar al supermercado? Fijaros que es esta cosa tan extraña aquí que nunca había escuchado yo en mi vida. Efectivamente es un supermercado como pone aquí. ¿Para qué me van a mandar unos padres a un supermercado? Por aquí tiene que haber una pista 100%. A ver, vamos a rodear el supermercado a ver lo que tiene aquí. A ver, tiene como naves industriales, ¿no? Esto es un sitio súper raro. Me he perdido, me he perdido. Vale, aquí hay un taller súper extraño. Vale, ¿pero dónde estoy? Para orientarnos, aquí tenemos el supermercado y tenemos un parking por aquí, unas calles por aquí. Estas son las naves industriales de los talleres y todo eso. Así que vamos a ir justamente por aquí, que esto básicamente sigue siendo el supermercado. Vale, esto es el supermercado. Aquí está el taller que hemos visto justamente antes. Esto sigue siendo el supermercado. Y hay una gasolinera detrás del mercado. Vale, perfecto. Y aquí hay como un sitio súper raro y súper abandonado. ¡No, tío, no! 100% han elegido esta zona. Es que 100%. A ver, lo que hay por aquí es que fijaros en la cantidad. Estos son cristales y literalmente hay como, hay como hoyos. O sea, hay, hay literalmente está destrozadísimo. No sé cuántos años lleva esto abandonado, pero transformaciones industriales metalúrgicas. Es decir, que aquí trituraban metales, ¿sabes? Aquí no se puede ir, básicamente, porque fijaros. Me teletransporto una zona súper rara. Vale, hay un contenedor súper extraño y un coche que creo que está abandonado. ¿Qué es esto, tío? No, 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 no. Creo que es... ¿Esto es ropa de bebé? Vale, madre mía del amor hermoso. Claro, es que por detrás creo que está lo bueno. Logro entender que es como un... ¿Estos son sofás? Y esto está abierto. ¡No! Vale, ya sé lo que es. Ya sé lo que es, mafia rusa. Ya sé lo que es. No me hagáis mucho caso, pero creo que aquí viven los padres de Adria. Y creo que Adria está justamente secuestrado, por así decirlo, justamente aquí. Porque fijaros que estos son como asientos. Vale, esto es algún sofá, otra cosa. Es que no logro entenderlo bien. Dejémonos de tonterías y vayamos para allá. Vale, pues creo que ya estamos llegando justamente por aquí. Es este supermercado. Creo que es el pompreo, madre mía el viento que hace. Guau, se va a complicar, la verdad, es que es bastante grabar ahí. Fijaros que sí, es verdad. Aquí hay una gasolina, es exactamente igual que en el Google Maps. Es que puede ser cualquier coche. Esta furgoneta, o sea, cualquier cosa, cualquier persona puede ser sospechosa. Fijaros que es igual, o sea, se me ha soltado hasta la venda de lo nervioso que estoy y la prisa que estoy intentando coger para ir al pompreo. El supermercado. Pero esto todo me huele súper raro porque seguro, seguro que seguro que todo va a acabar justamente en el sitio ese abandonado. Es exactamente igual. Y voy a entrar simplemente para comprar una botella de vino. Sí, sí, vosotros diréis, ¿Harta? ¿Para qué quieres una botella de vino? Porque yo vivo al máximo. Pero obviamente, como yo soy menor y no bebo alcohol, voy a comprar la botella de vino por las sencillas razones de protegerme. Porque la mochila no lleva absolutamente nada y una botella de vino es fuerte. Y si me tengo que defender, literalmente le están por la cabeza. Con la botella y literalmente se quedan caos. Por lo cual, a ver cómo me las apaño para comprarla. Porque tengo 17 y realmente no puedo comprarla. Pero bueno, me apañaré. A ver, mascarilla bastante importante en este mundo. Y vamos a entrar simplemente sin que nos vea absolutamente nadie. Ya hay un guardia de seguridad mirándome fija, fijamente. Si es que ya lo decía, mafia rusa, nosotros simplemente vivimos al máximo. Voy a pasar. Super tipo silencioso. Y efectivamente, hemos pasado totalmente desapercibidos. Ja, ja, ja. Guardias de seguridad. ¿En serio creéis que vais a pillar a un ruso que va a ir en menos de dos meses al ejército? ¿En serio? No, 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 no. Conmigo no juguéis. Tenemos aquí un montonazo de variedad de vinos, de cabas, de alcohol. O sea, yo no entiendo absolutamente nada de esto. Pero bueno, habrá que comprar una botella buena. Porque fijaros que estas yo creo que van a resistir lo mismo equivalente a cero. O sea, si yo le meto un botellazo a alguien con esto, yo creo que esto no va a hacer nada de daño. En cambio, una botellita de estas quizás sí que hace bastante daño. La verdad es que estoy bastante, bastante seguro que esta misión va a salir súper, pero que súper bien. Pero todavía me extraña de que no nos hayan mandado al sitio ese abandonado. Eso me extraña bastante. Me voy a callar un rato y creo que voy a pillar justamente esta botella que tiene bastante, bastante buena pinta. Encima es roja como la sangre. Jeje, la sangre pura de las milicias rusas. Pero bueno, vamos a intentar colarse a la que tengo 17 y voy a comprar algo mayores de 18. De verdad, es que soy un malote, literalmente. Me siento como un pequeño ladronzuelo, ¿sabéis? Mafia rusa, tenemos la botella. ¡Ay, ay, ay! De verdad, qué fácil es comprar estas cosas tan sumamente... No ilegales, pero os recomiendo que nunca consumáis alcohol en vuestra vida. Porque creo que esto va a hacer mucho más daño que beneficios. Pero bueno, es bastante fácil comprarlo. Está el maldito guardia vigilando justamente por ahí. Pero bueno, es lo que hay. Vamos a dejar la botella justamente por aquí. ¿Qué cojones es esto? What the fuck? Ir donde está lo abandonado detrás del supermercado. No sé quién cojones ha puesto eso. Y cómo él sabía que iba a poner la botella justamente por aquí. ¡Hostia! Bro, creo que ya sé quién es. Antes, en plan, cuando estaba saliendo justamente por ahí, literalmente había visto un hombre acercarse aquí. Literalmente así, hacer así y yéndose justamente para esa dirección que ahí es donde está la cosa abandonada. ¡Ja, ja, ja! Madre mía, tío, las películas que se montan los dos padres de Adrián para no devolvérmelo. Pero ya... ya verán. Nos espera un gran camino justamente hacia esa localidad. Esto, entre comillas, vamos a decir que es nuestro arma de defensa. Es lo único que tengo yo para cogerlo así y defenderme de las personas que puedan estar justamente ahí dentro. A ver, cámara enfoca, por favor. Ese es el sitio. Justamente al lado de la gasolinera, 24 horas. Interesante. Fijaros que es totalmente igual que las malditas imágenes. Se me complica un poco grabar con esto, pero mafiarosa, por favor, espero que todo el mundo ya os hayáis suscrito. ¡Pum, pum, 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 pum! Para superar a Cristiano Ronaldo. Y 40.000 likes en este jodido vídeo porque vamos a recuperar a Adrián. Madre mía del amor hermoso. Todo esto. Fijaros, transformaciones metalúrgicas que aquí transformaba metales. Fijaros las placas por ahí. Si no estuvieran estas cosas de ladrillo, se podría entrar fácilmente. Fijaros que también aquí han cubierto con una chapa. Pero vamos, la gente reventaba estos cristales como si no hubiera un mañana. Fijaros que se revientan. Vamos, con un toque no, con lo siguiente. Justamente por ahí está el contenedor amarillo que hemos visto en las imágenes. Fua, es que esto, tío, esto, esto, que rabia no puede entrar por esta zona. Fijaros que hay todo, todo, todo esto. Está totalmente reventado. Perdonad si no puedo grabar bastante bien. Es que tengo la botella en la otra mano y la tengo reventada. Y la verdad es que me está doliendo bastante sujetarlo. Pero bueno, todo sea por vosotros, mafia rusa. Aquí están. ¿Y por qué esto está así? Es que esto creo que lleva aquí años, años y años. ¡Hala! ¡Hala! No me lo puedo creer. No me lo puedo llegar a creer. Efectivamente, os lo dije. Os lo dije, fijaros. Una alfombra. Estas cosas que son como mini armarios y malditas puertas, tío. Eso significa que ahí hay dentro gente viviendo. No, como lo sabía, tío. Como lo sabía ver qué hay aquí. Que no hay absolutamente nada, no ni nada. Hay un jodido trapo. O sea, cuidado los cristales de estos, tío. Madre mía. Buah, buah, buah. Ya os digo yo que esto da bastante mal rollo. Sobre todo este coche que no ha parado de mirarme en todo el rato. Vale, está parando ahí. Está parando ahí. Cuidado, mafia rusa. Que la verdad es que no me fío absolutamente nada. Y está entrando. Está entrando. Y fijaros que aquí hay un tráfico bastante grande. O sea, yo si fuera un secuestrador, nunca me tenía una persona. Justamente en estas puertas que básicamente os decía que esto se podía levantar. Y esto sigue estando destrozadísimo. Pero esto es un maldito piradón. Vale, la cosa es que esta puerta, yo por el Google Map creía que se podía levantar. ¡Ah! ¡Qué maldita rabia, tío! Antes he visto que se podía entrar por una puerta de aquí. Pero espérate, porque ahí abajo hay como un agujero. A ver. Vale, la cosa es saber lo que hay aquí dentro, tío. No. Esto es justamente la otra puerta. Fijaros ahí arriba que está todo destrozado. Lo siguiente. Siguen habiendo cosas por aquí reventadas. Este muro ha cambiado. ¡Qué flipas, eh! Antes solamente estaba esto y creo que esto. A ver si está la chapa esa que se podía entrar justamente por ahí. Por favor, yo necesito entrar aquí, tío. Es que necesito entrar no por mí, más por vosotros y por Adrián, tío. No, esto lo han reformado. Esto es una puta liada. Buah, sinceramente no sé si guardar la botella en la mochila, tío. Porque me está destrozando esta mano, tío. Por la suerte del mundo. Pero yo terminé con la mano rajada delante de un putzivo camión. Hay una puta carta. ¿Qué cojones? Estáis muy cerca de nosotros. Me estáis espiando, ¿verdad? Bueno, pues bajar. Tener cojones. ¿Dónde coño estáis? ¿En las ventanas? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿En aquella ventana? ¿En aquella ventana? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Decídmelo. Si sé que me estáis viendo. Sé que me estáis viendo. Sé que me estáis viendo. Joder. Pues bajar si tenéis cojones. Si no, llamaré a la policía. Y os lo estoy diciendo muy en serio. Me están llamando. Me estáis llamando, ¿eh? Habéis escuchado eso, ¿verdad? Dime. Me estás diciendo de que estás escuchando que yo estoy diciendo la de la policía. Me estás llamando en vez de bajar y reventarte la cabeza conmigo por el puto niño. ¿En serio me lo estás diciendo que sois tan putos cobardes? ¿Dónde quedamos? ¿Y qué cojones queréis? Quedamos en el bosque de enfrente. ¿En este bosque? Exacto. Vale, quedamos ahí. Creo que ha llegado el momento de que esto sea utilizado. Pero cuidado. Porque está viniendo una puta furgoneta por detrás mía que la verdad es que no me está haciendo nada de gracia, ¿eh? Vale, creo que el bosque de enfrente se refiere justamente a este bosque. Pero bueno, van a ser dos personas contra mí incluso más. Porque estoy muy seguro de que si no han podido bajar, no vais a ir solos. Yo no tengo nada de miedo. Vale. Claro es que por ahí hay un camino. Perfecto. Estamos encontrando como un pequeño camino, ¿no? Este camino creo que simplemente lleva a lo largo de las fábricas. Buah, aquí puede haber serpientes súper fácil, pero bueno. No. ¿Adriá? ¿Adriá? Entramos por aquí porque los secuestradores, sus padres, pueden estar aquí. ¡Adriá! ¡Adriá! ¡No! ¡Adriá! ¡No, no, 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 no! ¡El jodido minion de Adriá! ¡No, no! ¿Dónde coño estáis? ¿Dónde coño estáis? ¿Dónde estáis? Si queréis saber absolutamente todo lo que ha pasado con los padres de Adriá, lo tenéis en la primera línea de la descripción. ¡Ir corriendo! Porque de verdad no lo vais a ver nunca más. Y vais a descubrir cómo rescatar a Adriá. ¡No, no, no, no!